Ese es el Fari. Torrente 6. El legado del Fari. Desde que tú no estás, esto ya no es lo mismo, Fari. España se ha ido a la mierda. El mundo entero se ha echado a perder. El Fari es un hijo de puta. Su puta madre, hombre. ¿Quién coño ha dicho esto del Fari, idiota? Veemos de salvabilidad, cabrón del Fari. Somos superhombres. Señor, sí, señor. Somos españoles. Estáis aquí por mi elección personal. Por ser los números uno. Tengo que estar yo, sea como sea, Torrente. Pero si tú estás contrahecho. Vamos, que no estás bien acabado. Estás defectuoso. Esto ha tenido que ser los catalanes, Torrente. Ánimo. Nos hacemos unas pasillas. ¡Fari! 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 ¡Soy español! ¡Gracias, Fari! Próximamente en Cines